Pues mira, sigue llamando la atención las declaraciones que dio el pasado lunes el presidente Leónel Fernández en la voz del pueblo en torno a actos de corrupción que hubo en el contrato de Intran y que además este organismo se está utilizando para el espionaje a nivel nacional, lo cual evidentemente es una violación de los derechos fundamentales. Milton Morrison, director de Intran, reaccionó en torno a esa acusación que hizo el presidente Fernández y vamos a ver lo que dice en esta historia. Muy buenas tardes y muchas gracias. El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Milton Morrison, respondió a las acusaciones que hace el expresidente de la República, Leónel Fernández, quien había alegado que la empresa Transcor Latam podría estar realizando espionaje masivo incluso al Palacio Nacional. En su defensa, el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Milton Morrison, afirmó que corresponde al Ministerio Público llevar a cabo las investigaciones y no a la institución que dirige sobre los señalamientos de Leónel Fernández. Ahora, lo que sí debe saber la República Dominicana es que nosotros, algo que le faltó quizá al expresidente mencionar, que nosotros como director de Intran, lo único que hicimos fue devolverle al Estado lo que es del Estado. Yo llegué a la dirección de Intran, encontramos una situación que obviamente era producto de una auditoría que estaba haciendo la Contraloría. Nosotros vimos una situación de manera particular y obviamente llevamos la semaforización, los semáforos, al control del Estado, que es lo que siempre debió estar. Morrison explicó que el Intran le devolvió al Estado el control de los semáforos y subrayó que cualquier asunto relacionado con la seguridad debe ser gestionado conforme a protocolos adecuados. Cualquier hombre o mujer de Estado sabe que los temas de seguridad nacional y temas de Estado deben manejarse bajo un protocolo adecuado. Eso es lo que nosotros hemos estado trabajando en cuanto a este caso muy particular. Ya de manera oportuna nosotros como Intran le vamos a ir diciendo cómo ha ido progresando el tema en cuanto a este hecho en particular. El expresidente Leónel Fernández durante un encuentro con la prensa titulado La Voz del Pueblo mencionó que el Instituto Nacional de las Telecomunicaciones Indotel detectó radiofrecuencias en banda 4G no reguladas provenientes de un edificio del Intran. Según Fernández esto podría comprometer la privacidad de los ciudadanos al permitir la identificación de su ubicación a través de dispositivos móviles. El apagón general ocurrió el 28 de agosto lo que generó un caos vial en las principales calles del Distrito Nacional. Eso es todo lo que tengo hasta el momento. Jessica Hernández hace de media noticias. Pero Morrison habló y es verdad que él recuperó los semáforos. Pero detalle, ayer se publicó que antier fue que se suspendió el contrato. Lo que quiere decir que todavía hasta el lunes de esta semana el contrato estaba vigente. O sea que tampoco se había sorprendido con las declaraciones del día 2 de septiembre. Ayer se presentó en los medios de comunicación la fecha en que se inicia ya el proceso de parte del Intran y yo quiero recordarte que yo hice un comentario antes aquí que es Leonel del tema del espía, del espionaje, de unas declaraciones que había dado Remberto García a José Peguero sobre ese particular de las informaciones. Entonces en el caso de Morrison, que le ha tocado mala suerte, lo que él no informa es que el Intran hizo una querella ni ha hecho sometimiento. Es decir, él se lo deja al Ministerio Público que sí pueda actuar, pero que se supone que debiera haber una posición del Intran para hacer la querella. Bueno, pues hoy se ha publicado... No, debería haber querellarse. Exacto. Que él no lo dice ahí. El problema es que si se querella... Mira, eso lo van a tratar... Pero no voy a llegar hasta ayer estaba. Lo que pasa es que la declaración del presidente Fernández ha causado tanto impacto que lo están manejando mediáticamente. Ellos no van a acusar a nadie, porque acusar va a implicar tener que decir quién es el verdadero o quiénes son los verdaderos implicados. Bueno, pero ese está... Y lo que permitieron... Porque yo les voy a decir una cosa. A Hugo Vera se lo llevaron por ese escándalo. Pero le dio el COVID. Y luego se quedó ahí un señor. Dejó vigente. ¿Quién dio la orden de que, a pesar de ese escándalo, se quedara vigente ese contrato? Yo. Yo. Pero líder... No, no es verdad. Estaba activo hasta antier. Eso no es verdad. Que eso de que lo dejó de manera unilateral el coronel que pusieron ahí. No. Claro que no. Eso es una orden que viene de arriba. Una orden que viene de arriba. Entonces, eso lo que quiere decir es que ciertamente eso no va a llegar a ningún lugar. Van a tratar. Ahora se va a tratar de hacer lo que se hace siempre. Vamos a ver qué otras cosas nos imaginamos y metemos en la opinión pública para que la gente se ponga a hablar de eso, se entretenga. Y se le olvida el caso entrante. Eso es lo que van a tratar de hacer. Se complica porque hoy se publicó la auditoría especial de la Contraloría. Que refleja inesactitud. Mira, problema de local, problema de fecha, de ubicación de la compañía local. Había una representación internacional. Los reportes que se dan son de irregularidades extraordinarias y la auditoría de la Contraloría de la República. Es que o este gobierno auspició eso, que yo tengo que pensar que sí, porque quien es dueño del contrato, el verdadero dueño del contrato, se sabe que es un perremeísta. Aunque diga que es periodista, es un perremeísta con mucha influencia en el país y con mucha influencia en este gobierno, de manera particular, que es lo que quiero decir. Pero, ciertamente, como digo el presidente Fernández, si no lo sabe, pues son unos inectos. Y los equipos de investigación, los organismos de seguridad y de inteligencia del país que no saben eso, que van a permitir eso. Ese cuento no se lo cree nadie. Pero, aparte de eso, en su defensa, Morrison realmente lo dice. Ah, yo lo recuperé. Lo recuperé ayer, pero duró un año en vigencia. Entonces, ciertamente, la denuncia está ahí. ¿Cómo fue que le permitieron a una empresa que se le descubrió que había aspectos de corrupción, de falta de transparencia, al punto de que obligó a contestaciones públicas a anularlo? Y, además de eso, ¿cómo fue que se permitió que, aparte de dar los servicios de semaforización, también se montara un plan de espionaje? Estas son las grandes preguntas que hay que hacer. ¿Qué pasó? ¿De quién viene esa idea? Incluyendo cámaras hasta frente al palacio. ¿Qué pasa? Eso definitivamente es una perversidad grosera. Eso es lo que es. Y muy propia de la gente que tiene ese hábito, porque ya en el 12 se había dado algo. Que cuando tú lo vinculas a la ley 1.24, usted dice, ah, pero aquí hay un plan... Hizo ese trabajo. Un plan déspota. Que, por cierto, hoy llevaron al Senado las modificaciones, que dice, y siente la sociedad de diario, que ahí metieron la pata también. También. Esa ley es lo que hay que derogarla. También. Toda la gente. Sí, no, porque es que ya hay un nivel ya de tozudez, de necedad en mantener una ley mordaza, una ley que limite o que elimine, que cercene los derechos de prensa. Los derechos a la libertad de opinión, a la libertad de expresión y a las libertades políticas también. Hay que tener mucho cuidado con eso. Una deriva... Mira, ya Carimán no está diciendo... Es una deriva tiránica que hay que enfrentar. Así que... Bueno, pues, finaliza por el día de hoy EN Meridiano. Nos vemos mañana en nuestra próxima entrega. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.